¡Suscríbete! LME, en serio, así que vamos a ello. Y no olvidéis darle like, y tendréis un exótico, asegurado. Y si no es culpa de Bungie. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios, y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal, y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi, casi, es el que más os recomiendo, y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Comenzando con las noticias, hay un aviso dentro del juego que avisa de que Destiny 2 puede contener luces e imágenes intermitentes que podrían provocar efectos adversos en un pequeño porcentaje de personas sensibles a las mismas. Ahora, esto quizás lo han añadido porque las misiones supresión y las actividades anulación pueden causar este tipo de efectos a la gente que es propensa a tener este tipo de... Ahora no me viene la palabra, vale, pero ya me entendéis. Vale, puede que se deba a eso, o puede que se deba a algo que está a punto de ocurrir para que estén avisados, porque este aviso no lo habían puesto antes, y es como raro que no lo hayan puesto antes. Así que es algo a notar, sobre todo teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en la torre del CLM, o sea, cosas realmente extrañas e inesperadas, ahora veréis. Vale, ahora mismo estamos en el CLM, y lo que quiero que hagáis es que os fijéis en este tipo de cosas, que de hecho acaba de cambiar de color y no lo había notado. El hecho de que cambian de color a rojo, al menos quizás si te acercas, o la verdad que no sé por qué lo ha hecho. El caso es que están apareciendo montones de estos hologramas, no solamente aquí en el CLM, sino también en la torre, ahora veréis que en la torre de hecho es muchísimo más notable, pero quería mostrar esto para que veáis que aquí también está ocurriendo. Así que parece que algo se está formando dentro de la simulación en la que estamos metidos, y es posible que, bueno, de hecho está involucrando las zonas sociales, y es muy posible que avance durante las próximas semanas. En anteriores ocasiones, como por ejemplo en Temporada del Imperecedero, y Cora estaba construyendo un portal, y semana tras semana veíamos cómo iba avanzando con el proyecto, cómo iba construyéndolo y cambiando. Ahora, como veis, están sucediendo estas cosas, tanto en el CLM como en la torre, ahora veréis en la torre es mucho más notable, y también, de hecho, el tema de las luces que se apagan, me parece que también va variando, o sea, en las semanas anteriores no ocurría tan, ¿veis? Tan a menudo, y no duraba tanto este apagón, o sea, independe de qué momentos. Así que ir prestando la atención a estas cosas. Ahora, como podéis ver, en la torre es de hecho mucho más notable, podéis ver montones de estos patrones. Mira, este acaba de cambiar de color, lo que... Sí, y al igual que el de antes, ha cambiado justo cuando me ha acercado, o sea, no sé si se podrá llegar a hacer algo con esto, estaría interesante un puzzle de ese tipo, pero no, no creo que, al menos por ahora, tengan algo que ver con un puzzle. Sin embargo, algo está sucediendo, ¿vale? Algo se está formando, y es muy probable que las próximas semanas evolucione, así que durante los recetas semanales pasaremos también por estos lugares, para echarle un vistazo a ver qué más ha cambiado. Hacía tiempo que no ocurría esto, desde temprano, la imperecedero que evolucionaba el portal de Ikora, como os comentaba, que no ocurrían cosas así, ¿vale? Y bueno, lo último que tuvimos es la torre, que se supone que están reparando desde principios de Beyond Light, pero bueno, a ver cuándo regresamos a ella, quizás con la reina bruja, porque tal y como van, eso debería estar terminado ya. De cualquier modo, prestarle mucha atención a esto, y como no, si se nota algo mucho más drástico de ahora en adelante, os lo compartiré, además, de pasar por esto durante los resets semanales. Una última cosa que quiero añadir es que Bungie se lo está currando muchísimo a la hora de contar la historia de esta temporada, no solo a través de diálogos, cinemáticas y lo que hacemos dentro del juego, sino también, como veis, a través del entorno, la nueva zona social de la última ciudad donde está el campamento de los Elixny, y sí, como veis, el entorno también habla mucho por sí solo, y esto definitivamente me parece otro puntazo. Así que bueno, os continuaré informando, pero ahora a otras noticias. Ahora, aquí de fondo en pantalla podéis ver las notas del parche del Hotfix 3.2.0.3. Ahora, aún no lo han traducido, ¿vale? A veces tardan horas e incluso días, ¿vale? Pero os dejaré el artículo linkeado abajo en la descripción para que podáis checarlo. Algo muy importante es que todo esto que estoy seleccionando son los cambios a Estasis, los grandes nerfs a Estasis, que os he comentado al completo antes, ¿vale? En español, completo, todo esto que dicen, todo esto, ya os lo he mencionado en el vídeo de antes, hablando sobre lo importante que es este parche para la Estasis, ¿vale? O sea, va a cambiar realmente las cosas en el PvP, así que echadle un vistazo si lo habéis visto porque es muy importante. Pero ahora vamos a centrarnos en el resto de novedades, que no son pocas. Para empezar, Senda de los Pasos Ardientes, que es el nuevo exótico para Titanes, han sido nerfeados, ¿vale? Ahora, en lugar, o sea, ya no se puede acumular el buff, ¿vale? Por la ralentización de Estasis, sino cuando ya estás completamente parado, ¿vale? Cuando estás encased, ¿vale? Que es como encajado, o sea, creo que se refiere a cuando estás congelado. Así que sí, un pequeño... Quizás importante de nerf, Asenda de los Pasos Ardientes, más para el PvP, lógicamente. Ya veremos, pero decidme qué opináis. Ahora vamos a hablar del exótico, escamas del devora estrellas, que son las nuevas botas exóticas para cazadores. Nos dice que ahora otorga correctamente el daño bonus, mientras los jugadores están dentro de un pozo de radiancia. El icono de Status para la habilidad ahora escala correctamente hasta por 8, ganando un stack, es decir, una de estas acumulaciones por cada uno de los orbes que recoges. También han arreglado un error en el que al calcular el daño de... Bueno, al calcular el daño al bonus de la super, ¿vale? El daño bonus a la super, ¿vale? Entonces, tener 4 stacks, es decir, 4 acumulaciones de la ventaja exótica, añadirá un 55% de daño bonus a la super, ¿vale? Y tendrás que tener 8 stacks, es decir, 8 acumulaciones, para poder causar un 70% de daño bonus con la super. Es decir, sí, esta... Sí, dicen que para más contexto, es la fórmula original, ¿vale? Que tenían al iniciar la temporada, ¿vale? Que era un 60% de... por ciento de daño bonus al tener 4 stacks, ¿vale? Más o menos lo han equilibrado un poco ahí. En cuanto a armas, dicen que han arreglado un error en el que aparentemente la geometría de Rogido del Dragón, que es el ornamento para Susurro del Gusano, desaparecía en ciertas áreas. En cuanto a contratos y búsquedas, nos dicen que han arreglado un error en el que la habilidad de Melee, los proyectiles en particular, no contaban para el progreso, para el paso 4 de la aventura diplomacia... Bueno, Handed Diplomacy, ¿vale? El paso 4 de la aventura del estandarte de hierro. También han arreglado un error en el que el triunfo complecionista de capturas, supo que se traduce, no se desbloqueaba apropiadamente para depende de qué jugadores. En cuanto a habilidades, los cambios de Stasis que os he mencionado en el otro vídeo, os recomiendo mucho que les prestéis atención porque son grandes nerfs, ¿vale? Tanto si la usas como si no te interesa saberlo. Y finalmente, en cuanto a recompensas, nos dicen que las fuentes de recompensas de temporada ahora contienen correctamente la armadura de la temporada, ¿vale? Que ha sido actualizada para reducir la frecuencia en la que obtienes ítems duplicados en sucesión, ¿vale? Básicamente, debería ser más fácil que obtengas todos los ítems de la temporada, en particular la armadura, que parecía que aparecía menos. En cuanto a la ametralladora y escopeta del estandarte de hierro, las nuevas, ametralladora y escopeta del estandarte de hierro con esos símbolos caídos, ahora te pueden aparecer en engramas del estandarte de hierro al entregar contratos y también al terminar partidas. En cuanto al director, ahora, Bolt of Glass, es decir, Cámara de Cristal, mantiene su notificación de hito para las clases que aún no la han completado durante esa temporada, básicamente para confirmar que la puedes hacer con las distintas clases y conseguir hitos. Ahora, los cofres secretos de Cámara de Cristal dan apropiadamente la armadura para Titán y Hechicero. También el vendedor de Cámara de Cristal, es decir, el alijo de Kabir, al final, te permite comprar el paquete de Templario. Y ya, bueno, sí, nos lo dejaba, ¿vale? Y ahora lo que hace es que ya no da armas o armadura incorrecta, ¿vale? Era un pequeño error. También hay otro error con el paquete del Templario en particular que ha sido solucionado, ¿vale? en el que no detectaba correctamente si los jugadores ya habían obtenido todo lo que tenían. Y también han arreglado los paquetes de la confluencia, los custodios y edición para que den correctamente la armadura, ¿vale? Esos son todos los cambios, ¿vale? Tendréis link abajo en la descripción si queréis echarles un vistazo al completo, ¿vale? Como os digo, ahora está en inglés pero deberían traducirlo próximamente. Ahora, otro par de importantes noticias. Aparentemente, el último loot crate que para los que no sepáis son las cajas que incluyen recompensas aleatorias. Hace tiempo hacía muchos de estos unboxings. El caso es que este mes en particular ha venido con Necrochasm, ¿vale? Y no leáis esto, ¿vale? O sea, se está preguntando si está confirmado que regresa y no, ¿vale? Lo puedo tomar como una pista, una interesante pista teniendo en cuenta que viene esto, otro también, ¿vale? Que tiene que ver con la colmena, ¿vale? Quizás haciéndole algo de guiño a lo que está por venir, ¿vale? Con la reina bruja o lo que sea está interesante, ¿vale? O sea, es algo que os quiero mencionar muy rápido solamente por si, quién sabe, en la reina bruja volvemos a ver este arma que no sería nada raro o quizás antes. De cualquier modo, ahí tenéis la noticia, ¿vale? No es que esté confirmado para nada, ¿vale? Pero interesante detalle, ya veremos. Ahora, para los que aún nos enteraste, Spoonge Help nos confirmó que las misiones semanales expung, ¿vale? Bueno, su presión, tendrán una aventura hito, ¿vale? Recompensarán con hito, pero será a partir del 15 de junio, ¿vale? Mostraban erróneamente en el calendario que era hito, ¿vale? Pero aparentemente será a partir del 15 de junio que sea hito. Y eso nos hace preguntarnos si habrá algún exótico que poder obtener de ahí, ¿sabes? O sea, solo hemos tenido la pistola de tiempo ahí, es muy, muy raro, ¿vale? Lo voy a dejar ahí, pero hey, 15 de junio, fecha que apuntar. Ahora, aquí de fondo en pantalla veis el calendario, como veis lo han actualizado, salvo que se han olvidado añadir que a partir del 15 dan hito, ¿vale? El 15 de junio como habíais visto hay misión hito semanal, ¿vale? También como veis los desafíos de la incursión de cámara de cristal. Lo más próximo que tenemos el 8 de junio como veis es el estandarte y otra versión de la misión semanal, ¿vale? Su presión, suponemos que cambiará. Y como veis es lo mismo que tenemos incluyendo estandartes hasta el 6 de julio que llega Solsticio de Héroes y los, bueno, la nueva dificultad de cámara de cristal. Además de eso, bueno, termina el 3 de agosto y tenemos el epílogo el 10 de agosto. Así que bueno, bendiciones. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Checaos en la anterior si no lo habéis visto de los cambios a Stasis y si lo habéis hecho compartidlo con la escuadra. Bendiciones. Preparaos para leer esta semana en Bungie más tarde. Después de ver que acá directo esperando las noticias con vosotros, ¿vale? Quizá haciendo alguna cámara de cristal con suscriptores ya veremos. De cualquier modo, atentos a eso. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.